¿Qué tal amigos del Universal Deportes? Qué gusto saludarlos después de la madrina que le propiciaron a la América, auténtica madrina, no hay otro término para no decirle madriza o tratar de insultar a las mamacitas que ayer festejaron su día, me queda claro que el equipo americanista fue humillado en una noche vergonzosa para la historia del americanismo. Se confiaron, porque hay que recordar que en las liguillas Santos es el papá de la América, los ha eliminado en cuatro de cinco oportunidades, seguramente el domingo se concretará la obra. Reflexiones contundentes, los que ponían a Miguel Herrera como un técnico mejor que Matías Almeida, olvídenlo, no lo es, sigue sin poder ganar los partidos importantes. Para los que ponían a Oribe Peralta en la selección, olvídenlo, tampoco lo va a lograr, qué bárbaro, qué pésimo nivel trae uno de nuestros mejores delanteros de la historia mexicana. Y además también mencionar el tema de Mateo Zuribe, que de pronto ya todo el mundo lo pintaba en el Real Madrid y entonces aventó un clavadazo de penal para decir, este sí puede ser futbolista del Real Madrid. Pero bueno, les mando un fuerte abrazo amigos del Universal Deportes y aquí andaremos también opinando. Ahí les encargo la columna, mexicanos, al grito de guerra, un análisis puro antes de que Abraham Guerrero, Daniel Blombrosa o el tío Gerardo Velázquez de León me roben las ideas. Les mando un fuerte abrazo, un beso y un apapacho. Gracias.